Hola que tal gente como estan? Bienvenidos a este nuevo video que como ya eligieron en el titulo El dia de hoy hemos venido a este restaurante llamado 500 grados Que se encuentra en San Isidro exactamente en avenida camino real cuadra 12 Aqui nomas en la esquina esta ubicado este restaurante llamado 500 grados Se necesita reserva? Si se necesita reserva David que es lo que hemos venido a hacer el dia de hoy? Hoy hemos venido en busca de un oso buco que hemos visto que aqui en 500 grados lo venden Asi que vamos a ver que tal es, pero el diferencial es que cuesta 169 Asi que vamos a ver que tal, como es o como nos lo presenta Pero David, dime que es lo que lo hace tan especial Lo que en su carta dice es que es un oso buco gigante que es para dos Y tambien que es un oso buco de bastantes horas de coccion Asi que vamonos de una vez, porque ya esta haciendo frio pues ariana Esta haciendo frio, vamonos Ya nos ubicaron en una mesa La verdad es que desde que entras el ambiente es agradable, el personal es bastante agradable Tenemos ambas opciones, escanear la carta o la carta física Pero en este caso ya sabemos que vamos a pedir, estamos con puntería dirigida Lo que vamos a pedir es el oso buco gigante Que es oso buco braseado largas horas, puré de papa y zanahorias glaseadas a 169 soles Que es lo que cuesta el plato Vamos a ver que tal, porque es la especialidad de la casa De hecho cuando tu llegas ves a muchas personas con eso en la mesa Asi que vamos a ver que tal El restaurante esta ubicado en un lugar que no tiene tanto estacionamiento Por eso tienes que buscar en los alrededores Yo por suerte encontre uno y entre de una vez Un punto importante para lo que dice Elizabeth y un punto importante lo que dice David Con el tema del estacionamiento, si es que tu vienes en carro Esta ubicado en una zona donde pues hay un monton de restaurantes Y el estacionamiento es lo que más escasea Pero fuera de eso, ya estamos en el restaurante Eli ya dijo lo que le vamos a pedir Asi que manos a la obra para ver este plato bandera que tiene este restaurante Que es su oso buco gigante La cocina es abierta Como ustedes pueden ver atrás mismo esta la cocina Hay hornos de piedra y pueden ver lo que estan cocinando atrás de nosotros Que la verdad es que huele muy bien Para venir a este lugar hemos necesitado reserva Si es que no la tienes probablemente te dejan esperando un buen ratito Siempre se les pide que en este tipo de restaurantes que hagan reserva Para que vengan tranquilos pero vengan a tiempo Eso si, ahora si hay que pedir y ver que tal Hemos pedido el oso buco gigante que dicen que es para dos personas Este esta costando 169 soles También hemos pedido una pizza que se llama radical Que viene prochuto, que es azul, setas, mozzarella, salsa de tomate y arugula Que esta 51 soles También unos onion rings que han costado 28 soles Que son aros de cebolla marinados Especias, spicy, blue cheese Y por ultimo hemos pedido unos cortovelos relleno Que estan 39 soles Estan rellenos de ricota, espinaca y parmesano Oye pero quien va a pagar todo esto Claro esta ustedes porque me estan invitando a mi por ser la mejor jefa a uno en estas instancias Todo bien, gracias Lo que nosotros hemos pedido de aperitivos llegaron asi de golpe Asi que vamos a empezar con el portovelo relleno Que la verdad es que tiene una super pinta Mira por favor Vamos a probar a ver que tal Disculpenme Eli ha terminado de probar los portovelo Se ve que estan buenos Y ahorita vamos a probarlo Pero voy por la pizza Que la pizza tiene una pinta Vamos a saber que tal Vamos a saber que tal Ya terminamos de probar la pizza La verdad que tambien ha estado muy buena Tiene un muy buen sabor Pero ahora probemos los onion rings Que en realidad no es la gran ciencia Pues no es como aros de cebolla Vamos a probar Arianita, davisito, cuéntame que tal las entradas Yo me quedo con los portovelos y me quedo con la pizza La verdad es que he estado muy rica Lo mismo que dijo Ariana Todo estaba muy bueno Lo único, los onion rings no tenian mucho sabor La salsa era lo único que tenian sabor Pero de ahí siento que no han estado tan buenas Concuerdo con David Siento que a los onion rings les han faltado como que un empujón La salsa era lo que le daba el sabor Sin la salsa siento que los onion rings lo sentiría como que muy grasos Creo que me quedo con los portoveros y la pizza Si es que volvería, volvería por esos dos Recuerden que tambien tienen otras pizzas Aparte de la que hemos pedido Pero han estado muy buenos La masa muy suave El borde muy crocante Muy bueno Ahora vamos a esperar el plato principal Que es el osobuco Que ya nos dijeron que ya esta saliendo Asi que hay que esperarlo Ay que rico Bien chicos ya nos trajeron el plato principal Que es el osobuco gigante Este plato es para dos personas Pero claro puede ser como que una entrada para cuatro Tu como lo ves Elizabeth Lo veo bastante potente y contundente Que es lo que viene Pueden ver que tiene su puré El osobuco gigante Que van a ver ahorita como la piel sale del hueso De una manera muy rápida y sencilla Ya quieren verlo Si Ay Bien Asi me gusta Tenemos cucharas Ni siquiera voy a necesitar el tenedor Si no tengo la cuchara Para que ustedes vean que esto se desprende Mas facil que el y con una chela Uy que? A la miércoles Asi de rapido y sencillo Mira Ya me estoy kudasai Ahi esta Miren como se desprende del hueso Esas son nada mas de adorno Mira limpio, limpio, limpio Este hueso esta mas limpio que el poto david Ay Mira como se desprende la carne Mira este Vamos a hacer que Eli pruebe Porque a Eli le gusta, gusta, gusta Purecito Carnecita Por la independencia del Perú Lindo, lindo, lindo Ay que rico Bien chicos a mi si me ha gustado Lo unico unico que le cambiaria es que me gustaria que la carne fuera Como que la carne la sentí un poquito ligeramente seca Pero de ahí la verdad es que me ha gustado bastante El puré tiene muy buena consistencia y muy buen sabor Y el juguito que baña el osobuco lo acompaña muy bien Ya terminamos de comer el osobuco Ha estado bueno lo que dice Eli también Ha estado un poquito seco Pero la salsa que la acompaña lo ayuda un poco con el puré De ahí ha estado todo bueno A mi la verdad también yo no soy muy partidaria del osobuco Pero este que he probado a mi me ha parecido que ha estado bien Que ha estado muy bueno la verdad No creo que sea para dos personas Creo que puede ser para tres personas Sobrado De todas maneras ya lo vieron Este es el restaurante 500 grados Si es que vienen hagan reserva Y si vienen pidan el osobuco Que la verdad es que está muy bueno Y es para compartir Y es que sobrado ya pues se lo llevan Y luego se hacen una tortilla de osobuco Que se yo Y bueno chicos espero que les haya gustado muchísimo este video Y no te olvides de comentar Suscribirte Darle me gusta Y activar la campanita Para que cada vez que nosotros subamos un video Se te avise Un beso enorme Cuídense muchísimo Aún no pedimos la cuenta Pero más o menos Vayan sacando su cálculo De cuánto salió Este almuerzo Oye David Si hubiera sido pagado ¿Tú crees Que yo dejaría aquí un poco de osobuco? Nos vemos en el siguiente video ¡Sé!